Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal y esta vez estamos con unas partidas con el Prospector Y bueno, no te dirán porque con el Prospector Más que nada lo traigo porque un suscriptor a Yuwoki, para ser precisos, me dijo que trajera unos consejos con él Y siendo sincero, yo no soy el mejor utilizando este personaje, hay mejores youtubers usando este personaje Como uno lo es Arsus, que lo lleva mucho este personaje, él es bueno quiteando con él Y pues yo hago mi partecita tratando de ayudar Para mí este personaje más que nada es uno de rescate Ya vi que le pegaron a la Priestess, así que no se preocupen, porque está el Cowboy, el Cowboy tiene que ir Según yo, primero tendría que ir él, después yo Y esta es otra parte que no me gusta del Prospector Bueno, más que nada El personaje está genial, cura rápido, hace las máquinas bien Pero esto es lo que a mí me molesta un poquito Lo de su rango de acertar, su rango de habilidad para lo de las máquinas Es lo que me molesta un poco, ya que mi celular no es tan rápido Y se tarda un segundo en responder a lo de esto, de la prueba de habilidad Así que este es un punto negativo para mí, con el Prospector Por eso casi no lo utilizo Pero pues hey, vamos a ver, vamos a ver Porque para quipiar y todo lo demás, es muy buen personaje, lo recomiendo bastante Y ahí está el Cowboy, vale, lo sacó, genial Esto es en la actualización y está genial que le digan puesto esto No sé, es una ventaja y desventaja para los Hunters Desde mi punto de vista Porque si ya todos saben dónde están las máquinas Pero para gente que es nueva, o empezando en Identity Tal vez le molesta un poquito no saber el hecho de dónde están las máquinas Y creo que ahora yo voy a tener que ir Porque el Cowboy está herido Sí, vamos a tener que ir Vamos a tener que ir Voy a ahorrarme estos dados Estos, o sea, estos imanes Más que nada porque yo les recomiendo que si ya tienen los tres imanes Dados, yo iba a decir Traten de tirar uno y se cargará automáticamente el otro, ¿vale? Así que lo dejarán tirado por el mapa Sácala Buena Ay, te llamaré el pinche imán Cuidado, cuidado Cuidado, amigo Churners Vale, es el trago, ¿eh? Pero se aleja mucho Vale Otra vez estunea Pero todos estamos aquí, amigos Todos estamos aquí Así que hay que retirarnos un poquito Hay que ser máquinas, ¿eh? Bueno, cumplimos nuestra función de ir Como digo, este personaje más que nada también se me hace como un rescatista Por eso también yo voto a Itornal Y muchos lo llevan también con la rama de la izquierda Así que No sabría recomendarles bien ese tipo de ramas Ya que digo, yo no soy main prospector Así que no sé cómo funcione bien Si funciona mejor con la rama de la izquierda O con Taitorner No sabría decirles Pero yo siempre llevo Taitorner Con esos personajes que parecen rescatar Así que No me digan nada más Yo llevo mi Taitorner para mis compañeros Y, ok, acabo de ver Todo el desmadre Ojalá y Kobo y la pueda Lo pueda Ok, ya no Ya olviden lo que iba a decir No sé si llego No, ya no llego, ¿eh? ¿Y quién lo decidió? Ok, pero la Enchernes sí llegaba Vale, la Enchernes cayó por ahí No llego, ¿eh? No llego Voy a tratar de curar Ah, no Ni siquiera se tragó de mi Imán Pero el Kobo y sí Es que no estamos haciendo máquinas, ¿eh? O sea Esto es muy malo Esta gente, esta gente de allí ¡Ey! Ok, es que, es que No entiendo Todos quieren ir a rescatar Cuando no es así Vale, o sea Hay que Hacerlo por orden, amigos Vale, curamos primero a la Pristez Porque así ya estamos en Don Ahí viene por acá No me curen Va a venir Va a subir Bueno No subió Sí subió Nos tiramos por aquí Y vamos en Madrid A por el Cowboy Vamos Aprovecho la velocidad de la máquina Vamos Ahí está Vale Vale, ni siquiera se oyó Se escuchó el sonido de mi Imán Esto es a lo que me refiero Con su prueba de habilidad Que es demasiado corta Ok, se confundió Vale, sí viene por mí, ¿eh? Vale Ok Y luego se me traba así Bien feo Ni modo, ¿eh? Pero al menos ya se recuperaron dos La Encharners Y el S Pero es que Hagan máquinas, compañeros Hagan máquinas Porque si no Vamos a chafear todos Ah, me puso stickers Ok Ok, me puso stickers Vale, ¿me curas? Thank you Ahorita te curo Porque somos muy rápido curandos Curando No sé por qué dije curandos Perdón Es que están Estoy medio dormido Estoy medio apetejado Ahorita Vamos Ok, dos máquinas Vale, una máquina Ah, arreglaron la mía Esto es lo que digo Miren la velocidad A la que Lo cura O sea Es como una doctora El prospector Por así decirlo Vale Somos los maestros Este, ayudando Viene bien Por aquí pueden pasar, ¿eh? Así Por el tren Es un dato curioso Vale Que se me cae Mi audífono ¿Qué está por aquí? Vale Lo veo El cowboy muere, ¿eh? Si lo atrapa Mueren La presa también Es que es en serio O sea Yo por esto No sé Por esta razón Vale Vale Se lo dejé justo ahí No, no, no Déjate Déjate de mí Va a ir por él 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 Y yo ya no tengo imanes Que se tragó el imán Que había dejado ahí En charners Va a venir directo para acá Lo estoy viendo ¿Qué mamón, no? No sé por qué se fue, ¿eh? Me tenía ya acorralado Ok, el cowboy no moría Yo pensé que ya moría No puedes entrar por ahí Ahora Nooo ¡Maldición! Así Y me tiras Gracias a la Bonita Calibra A la bonita Prueba Es que... Ah, se me traba Se me traba Oh, lo estuñé No sé ni cómo Véanse de aquí Véanse de aquí Véanse de aquí Véanse de aquí Vamos a ver Pared, paled, 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 paled Por acá No mames No mames No vi Todo por no voltear hacia atrás Ok Nos curamos En putiza Lanchar de se le dio lag Ellos están abajo Qué mejor Lanchar de se le dio lag Pero esto está trabado Vamos Levántate Porque va a venir directo para acá Eso es Eso es Eso es Eso es Y ya no les puedo dar más consejos Más que nada Tengan cuidado con lo del imán ¿Vale? O sea Les explicaré de una vez aquí Cuando nuestro pecho Por ejemplo Mi pecho está a color rojito Y el imán está rojo Es iguales ¿Vale? O polos iguales Se repelen Y polos opuestos Se atraen ¿No? O sea Digamos Si yo cambio mi pechito a azul El imán también cambia a azul ¿Verdad? Ay qué feo La va a liberar La va a liberar Lo hubiéramos liberado Pinche pendejo Que estoy Ah pero es que no tiene Estaba Estaba FK ¿Verdad? Quiero creer yo ¿Verdad? Vale Pues nos escapan los tres O sea Una victoria bastante buena Y larga la partida O sea Nos llevamos hasta los 12 mil puntos En el máximo de puntos Una partida muy buena Con el Prospector Como ven No soy el mejor Ahí pueden ir al canal de Arsus Como digo Lo dejaré aquí En la descripción Que él es un buen Main Prospector Main Seer también es Pero él sabe Más de esas cosas que yo Así que Bueno Ya estaré también Traiendo su historia Y sus consejos También como eso Debido pero a su tiempo ¿Vale? Así que sin más Espero que como siempre El video les haya gustado Y si es así Un like y un comentario Se agradece muchísimo Tanto como una suscripción Y pues bueno Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Hasta luego Cuídense Bye